Puntos hacia el posicionamiento internacional Facilitamos la accesibilidad en diferentes ambientes de la universidad. Con la construcción de rampas, las personas con determinada discapacidad pueden trasladarse a las diferentes áreas del campus universitario. La implementación de pasamanos ayudan a que las personas logren sujetarse y movilizarse hacia los diferentes espacios de la institución. Asimismo, la señalética Braille son de gran utilidad para las personas con discapacidad visual, ya que les ayuda a orientarse y dirigirse hacia los diferentes lugares del campus. Estas construcciones e implementaciones contribuyen para que la comunidad estudiantil tenga acceso a los distintos espacios que dispone la universidad. Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE, junto a ti, hacia el horizonte del conocimiento. Universidad de las Fuerzas Armadas – Enriquez Música Universidad de las Fuerzas Armadas